Tajina Vamos a preparar Tajina, un plato típico árabe. 300 gramos de solomito, 200 mililitros de leche de coco, 100 mililitros de vino blanco, 50 mililitros de salsa tariyaki, 100 gramos de zanahoria, 80 gramos de cebolla, 100 gramos de zucchinis, 100 gramos de calabacín, 100 gramos de pimentón rojo y pimentón verde y aceite. ¿Qué vamos a hacer? Le aplicamos un poco de aceite al sartén para saltear las verduras. La zanahoria de primero. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo la zanahoria, voy a incorporarle la cebolla. La cebolla y el pimentón. Lo último que le voy a incorporar a esto, ¿qué va a hacer? A los zucchini. Bueno, aquí tengo esta carne, ¿ahora qué voy a hacer? Un poquito de pimienta, poquito porque si no, un poquito de comino, un poquito. Aquí tenemos sal, sal hecha, sal gusto tuyo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo estas verduras que ya están en su punto, le aplicamos un poco de vino blanco a su gusto. Después del vino blanco, ¿qué vamos a hacer? Le hago esto, incorporo todas las verduras. Siempre este lo dejo de último porque como este se cocina y se cocina muy rápido. Ahora vamos con esto, la leche de coco. Miren como quedaron las verduras, miren como se ven. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Tenemos salsa tarilla, aquí la vamos a echar un poquito de la salsa, miren, un poquito. Un poquito de pimienta. Y le pongo un poquito de sal, un poquitito, no mucho, para que no vaya a quedar salado. Como voy a asar aquí, ¿yo qué voy a hacer? Le vamos a poner un poquito de aceite a la carne. Acuérdense que la carne es como ustedes la deseen. Si la quieren término medio, tres cuartos o bien asado, ustedes le ponen el término que quieren su carne. Yo voy a montar la carne. Aquí tienen las verduras. Se dice que la gastronomía árabe encuentra sus orígenes en la cocina mediterránea y la cocina india. ¡Gracias!